triste noticia para la sociedad dominicana en especial a los humoristas de este país fue encontrado en la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de quien en vida se llamó nicolás díaz alias margaro comediante de larga data oriundo de la ciudad de santiago la noticia la ofreció el periodista pablo marte de final informativo quien desde la residencia del fallecido humorista envió un mensaje de voz describiendo la situación margaro residía en la calle segunda número 16 al lado del colegio santiago apóstol próximo al destacamento móvil de la policía nacional en santo domingo oeste quiero informarles de una triste noticia que acaba de acontecer y es que estoy en la casa de nuestro buen amigo nicolás díaz margaro quien fue encontrado muerto en su cama en su propio hogar estamos dándole el seguimiento debido y nos comunicamos con la policía nacional y el sistema 911 para que le den el seguimiento correspondiente dijo pablo marte esta noticia aún se encuentra en desarrollo y se reconocen las causas reales de su muerte margaro con más de 30 años en el espectáculo ha sido parte de los mejores programas de comedias de la república dominicana entre los que figuran el show del mediodía con freddy y punto el gordo de la semana sábado de corporán entre otros recientemente trabajó en varios programas de radio y televisión capicúa radio show el mañanero rumba y pégate y gana con el pachá bueno mi gente de final informativo nos encontramos en este instante en la casa del humorista dominicano nicolás margaro lamentablemente que han encontrado a margaro muerto en su cama todo luce indicar que fue un infarto pero eso lo va a determinar las autoridades nosotros en cambio a través de final informativo estamos dando las iniciativas de que nuestro buen amigo y humorista dominicano ha fallecido nos encontramos en su propio hogar nosotros vamos a ver cómo conectamos con algunas personas que son allegadas a él y de hecho aquí está cuento bastón que vamos a ver si él nos puede decir algo cuento aquí tenemos a cuento bastón también un gran personaje dominicano de aquí del municipio santo domingo oeste que era muy allegado a él cuento cuéntame aquí en tu hogar hemos encontrado la triste tragedia de encontrar a nicolás margaro muerto eso es algo que conterna el corazón por eso hasta los nervios y ya tú sabes cuando me dieron la llamada de que murió margaro ha sido muy difícil ya que habíamos hecho programa incluso junto en radio y porque no en televisión dime que se sabe que se dice que tú crees tus palabras son muy importantes ya que tú vives al lado de gracias y bueno él había venido desde el día martes en una condición de salud que no estaba bien entonces el martes él se acostó y duró los días miércoles y jueves el jueves cuando yo vi que él estaba que no se paraba entonces yo le mandé a preguntar que si quería que le llamara un 911 estamos hablando el día jueves pero él dijo que no que se iba a recuperar y todo lo demás entonces esperamos por su recuperación y yo no volví a insistir él se paró el jueves en la tarde noche y se sentó en la computadora como normalmente lo hacía y se puso a ver vídeos y a ver información porque siempre él fue una persona que le gustaba mucho investigar temas y ver programas de televisión del pasado de los humoristas del ayer entonces nosotros no supimos más información hasta hoy a las seis de la mañana más o menos donde me avisaron que le venían a traer un caldo aida que vive aquí detrás y holga le venía a traer un té y a reanimarlo y entonces se encontraron que él no tenía ningún síntoma vital entonces ahí fue que nos dimos cuenta de la triste noticia y esperamos en en dios que todo fluya positivamente y que las personas que tanto lo quisieron no se le afecte su salud al saber el shock emocional de su fallecimiento es así señor estamos conversando con cuento bastó una figura de aquí del municipio en arte también del medio y por lo tanto él vivía muy cercano a amargaros eran amigos y como no compartían junto muchas cosas es cierto que llegó el 9 11 aquí a su lugar afirmativo pero entonces 9 11 utilizó el aparato que se pone en el dedo donde yo ven los síntomas vitales y observó que el paciente estaba fallecido pero entonces 9 11 nos dice que no puede mover un cadáver que primero tiene que llegar la policía con un médico legista y observar si realmente excelente mira ahora acabamos de encontrar su cédula que lo que yo tenía que era su carnet de vacunación entonces eso es muy importante entonces pues nosotros realmente el 9 11 gracias el 9 11 este decidió que venga la policía y observa para que puedan constatar que el obsesor no tiene ningún síntoma de violencia ni recibió ningún golpe sino que fue completamente dentro de su cama que tristemente falleció bueno salgo con ternan señores algo que ha dado muy duro aquí para nadie es un secreto que malgaro era una figura en el municipio de santo domingo oeste que después que llegó aquí pues compartíamos pues siempre estaba a disposición de hacer cualquier programa nuestro humorista dominicano que duró mucho tiempo casi 22 años con freddy veras goyco también estuvo con el pachá y otra figura televisiva le decimos a cada uno de ustedes que lo encontraron muerto en su casa en este momento estoy en su hogar yo soy pablo martes reyes director de final informativo y vamos a conectar con la policía nacional para que venga a hacer los trámites correspondientes yo los dejo por un instante y luego regresamos bueno señores les invito a ver a ericón un programa especial para que te lo gozcan y